Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo podemos registrar nuestra escuela a través de la plataforma de Selfie y así poder realizar un plan digital en nuestro centro. Para ello, lo primero que tenemos que hacer en nuestro buscador habitual, escribimos Selfie Europa y en el primer enlace pinchamos. Bien, estamos ya dentro de la plataforma de la Comisión Europea, lo podéis ver aquí y dentro de la URL Comisión Europea y ya podemos acceder a hacer nuestro primer registro. Antes, sí que os aconsejo, pues leeros, navegar un poquito por los diferentes enlaces que tiene para conocerlo y después pinchamos en el botón de registrar, que una vez estemos registrados también pulsaremos este botón para iniciar la sesión. Bien, el proceso de registro es muy sencillito, bajamos y una vez que empezamos a registrarnos, registramos nuestro centro y si lo tenemos ya registrado, iniciaremos como coordinadores. Pero nosotros vamos a registrar nuestro colegio, pinchamos en este enlace. ¿Qué nos pide? Primero una dirección oficial, yo voy a ingresar una que tengo, a continuación escribimos lo que nos viene en esta caja y leemos la política de privacidad y protección de datos y uso de datos de Selfie. Lo pincháis, lo leéis, le echaréis un buen rato y una vez que lo tengamos leído lo aceptamos pinchando en el check y registramos. Registramos. Vale, nuestra escuela ya está registrada y ahora vamos a recibir un enlace en nuestro correo electrónico que hemos puesto para nuestro registro. Vamos a ello. Bien, una vez que hemos entrado en nuestro correo vamos a ver que tenemos un mensaje para completar nuestro registro con Selfie. Pinchamos en el mensaje, entramos, vemos que nos hace un saludo, que nos da un máximo de 48 horas para acabar de hacer el registro y por tanto vamos a pinchar en el enlace que nos ofrece. Pinchamos. Bien, accedemos otra vez a la página de la Comisión Europea, en la parte donde estaba Selfie y ahora tenemos que configurar nuestra contraseña. Para configurarla nos dice que no sea parecida al correo electrónico, que tenga 10 caracteres como mínimo y tiene que haber mayúsculas, minúsculas, números y dentro de los caracteres uno de estos. Bueno, al menos uno. Vamos a ir a hacer, a crear nuestra contraseña. Vale. La repetimos. Y enviamos. Una vez que hemos introducido la contraseña ya nos deja iniciar la sesión como coordinadores de la escuela y por tanto vamos a iniciar introduciendo nuestro correo y la contraseña que acabamos de crear. Y nuestra contraseña. Y iniciamos sesión. La primera vez que iniciáis sesión con Selfie os envía directamente al perfil de la escuela. En este apartado vais a tener que rellenar unos datos generales de vuestro centro y para la tarea 1 y 2, incluso para la tarea alternativa, os vamos a recomendar y os vamos a pedir que por favor antes de poner el nombre de vuestro centro o vuestro nombre pongáis Demomoc tal y como se escribe y luego pongáis el nombre que vosotros queráis. Nosotros en este caso vamos a poner Intef. Vamos a hacerlo así porque los estudios que salen de las pruebas que vais a hacer pueden verse alteradas si simplemente las hacéis como tipo prueba. Entonces os recuerdo Demomoc con dos oes y luego ponéis el nombre de vuestro centro. seguimos bajando, podéis poner el nombre de la escuela recordamos que es obligatorio poner las que tienen la estrellita entonces podéis ponerlo, esto es opcional, el código de vuestro centro es opcional la dirección de correo es obligatoria yo voy a poner una genérica por protección de datos podéis poner una dirección adicional elegir el idioma predeterminado el español si sois miembros de alguna de las siguientes redes por ejemplo eTwinning se podría marcar la ubicación de la escuela vamos a decir que es España la región nosotros en mi caso La Rioja la localidad en la que viváis en la que está el centro la calle voy a poner simplemente una calle genérica el código postal seguimos bajando, rellenando los datos el tipo de escuela, si es pública o privada o no se aplica ninguna de las dos voy a poner pública pensando en la financiación quién es el que financia vamos en este caso a poner el gobierno la ubicación en la que está la escuela puede ser un área rural puede ser un pueblo pequeño ciudad o gran ciudad en mi caso es una ciudad y luego otro tipo de información adicional podéis poner la web podéis poner cómo os enterasteis cómo conociste selfie otro tipo de especificaciones si tenéis coordinador TIC en la escuela en nuestro caso sí que tenemos y datos que son relevantes para el estudio si tenéis estudiantes que provienen de hogares económicamente desfavorecidos o el idioma que se utiliza tanto dentro de clase en su casa digamos fuera de la escuela estos no son obligatorios pero bueno son recomendables lo que sí que es obligatorio es cómo funciona vuestra escuela normalmente si es presencial si es online en estos casos que estamos ahora metidos pues igual tenéis combinación por tanto podéis marcar todas aquellas opciones que sean necesarias si os equivocáis simplemente marcáis pincháis dos veces para desmarcar y en otro pues bueno si fuese otro el caso bien una vez que tengáis todo relleno y hayáis hecho los puntos obligatorios guardamos una vez que ya la habéis guardado os dice que el perfil de la escuela ya está editado y guardado y os manda para preparar las siguientes sesiones y el estudio que queréis hacer en selfie antes de pasar a este apartado sí que me interesaría deciros que si queréis mantener este correo o este perfil mejor dicho y queréis quitarlo de demo la demo que estamos haciendo para este curso tenemos que ir en esta barra está todo lo que es concerniente a vuestro perfil están los resultados las certificaciones y al final en perfil de la escuela o school profile que será en inglés pincháis y aquí volvéis a la zona donde teníais la edición de perfil en el caso de las siguientes sesiones no para este curso quitaríais la parte de demo y dejaríais el nombre oficial de vuestra escuela y por tanto ya podríais utilizar esta sesión para futuros estudios para vuestra escuela y para crear un buen plan digital en el futuro pero para este MOOC vamos a dejarlo recordamos con demo MOOC y el nombre de nuestra escuela lo dejamos guardado guardamos y una vez que hemos completado nuestro registro ya estamos registrados ya hemos hecho que nuestro centro esté dentro de la plataforma selfie nos envía a este a este espacio en el que ya sí que estamos metidos en el que podremos ver nuestros resultados los recursos las sesiones en las que vamos a trabajar y cómo prepararlo estas autorreflexiones la primera sesión se refiere a la sesión que nos pertenece desde agosto hasta el 31 de diciembre nosotros para para empezar sí que necesitamos luego matizar un poquito más estas fechas y ajustarlas a una temporalización que sea para nosotros más correcta más determinada el proceso es sencillo simplemente es seleccionar el nivel educativo bien seleccionaríamos que en nuestro caso es nivel primario y ya tendríamos la sesión para preparar el número de líderes de la escuela que sería el equipo directivo nosotros por ejemplo somos 3 número de profesores totales en el centro somos unos 40 casi a cuántos profesores se invitará a participar en la encuesta pues podríamos poner 24 que es un poquito más de la mitad los estudiantes que tenemos en el centro son 450 y a los que vamos a intentar invitar pues mínimo unos 100 la última vez que hicimos nosotros luego aquí guardamos configuración y tenemos que podemos personalizar los cuestionarios esto podremos hacer investigar dentro de la información que aparece de selfie y seleccionamos las fechas que aquí sí que es importante seleccionarlas para ajustar la temporalización porque hasta que no se cierre selfie las fechas que habéis colocado no vais a poder acceder a los resultados por tanto sí que es importante os remarco otra vez cerrar el estudio selfie en un determinado tiempo entonces pincharíamos en seleccionar fechas seleccionamos nuestro el nivel educativo de nuevo ponemos somos de primaria y vamos a poner las fechas si os habéis dado cuenta mi mi página está todo el rato traduciendo cuando vais a poner las fechas poned el idioma original porque si no vais a tener más dificultades o directamente en el idioma poner que queréis hacerlo en español vale bajamos y aquí en fechas tenemos que seleccionar ya veis que nos dice que tenemos como mínimo una semana y como máximo tres pinchamos en seleccionar las fechas nos vamos al mes de diciembre por ejemplo y si fuese para hacer las actividades pues pincharíamos donde empezamos y arrastramos hasta el día que finaliza una vez que tenemos finalizado y puesta las fechas guardamos y tendríamos ya a la espera para enviar los enlaces y es pinchando en activar visualización de enlaces pondríamos quienes somos educación primaria y aquí tendríamos los enlaces que mandaríamos a nuestros compañeros a los profesores y la de los alumnos y una vez que tengamos generamos los enlaces y aquí tendríamos los enlaces que los podemos copiar o presentar y con esto tendríamos la manera de registrar ya nuestra escuela en la herramienta selfie y la forma de proceder a realizar la encuesta selfie en un determinado tiempo y mandar los enlaces a nuestros compañeros y a nuestros alumnos muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo tutorial en un próximo tutorial y nos vemos